Hola amigos de este bello arte que es la orología, hoy os traigo un reloj LORUS, un reloj utilitario, un reloj de estos, bueno, pues que son relojes para llevar todos los días, que son prácticamente indestructible y al final son relojes a los que no le hacemos mucho caso, pero muchas veces estos relojes pasan con nosotros la vida entera. Este reloj tiene bastantes años, la verdad que me lo he puesto bastante poco, es un LORUS, salió pues con esto de que LORUS es parte de la marca Seiko, lo podemos ver en su distintiva ola, pues la que no deja de ser pues una no imitación pero sí que nos recuerda a la tan conocida ola de Seiko y esta marca en concreto pues Seiko la presentó en Europa en el año 1982 y lo que pretendía hacer era llegar a un público pues quizá de menor poder adquisitivo que no podía permitirse un Seiko. Muchas veces los LORUS pues trabajan con piezas de Seiko, de hecho los movimientos de cuarzo son todos de Seiko y unos movimientos miyota de una calidad, pues ya os he dicho, ya sabéis todos el respeto que le guardo yo a los movimientos miyota ya que tengo muy gratas experiencias con ellos y relojes como este que han pasado conmigo pues prácticamente igual 15 años siguen funcionando como el primer día, pues ya veis el reloj realmente está impoluto, lo vendo, lo he vendido ya y de hecho por eso le hago este vídeo a pues a modo de despedida pues porque realmente muchas veces vendemos para comprar más y es normal por otra parte pues ahí hay relojes a los que se les coge cariño y a otros no sé por qué a mí me pasa que pues que no llegan a contactar conmigo o lo que hacemos es no sé cómo decirlo a mí como que en cuanto me los pongo un par de días ya sé si ese reloj va a va a tener feeling conmigo o no y pues al final estos relojes son fáciles de conseguir a un precio buenísimo y podemos tener en casa pues los que somos amantes de los relojes pues por capricho un montón de ellos y ya os digo son pequeñas joyitas a precios realmente asequibles que duran toda una vida que se pueden maltratar que que bueno pues con mayor o menor fortuna pues acaban llegando a viejos y muchas veces a mí que me gusta ya sabéis que me gusta aprovechar las partes pese a tener carcasas totalmente pues destrozadas por el paso de los años por trabajar por golpes de de la vida el movimiento interior sigue estando en perfectas condiciones y se ha cuidado es decir si se les ha cambiado la la pila y no se les ha tenido con la pila gastada durante un tiempo o simplemente cuando se les ha agotado la pila se le ha quitado la pila son relojes que después de 20 años se les pone pila nueva y vuelve a funcionar y nada este es mi pequeño homenaje a este reloj que ha compartido conmigo muchos años que está como nuevo y que bueno con pena va a salir de mi colección pero bueno sale con pena pero vendrá otro otro así que bueno este homenaje al loros monster al loros ahora miro la la numeración concreta es un loros no creo que podáis verlo vosotros es sumergible a 10 bares y el modelo es el pc que mayor estoy no veo ya pc 32 x 0 15 bueno loros monster para todos aquellos amantes de seiko pues relojes realmente asequibles relojes que duran y pues nada finalmente traeros aquí presentaros una una nueva adquisición 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 perdón que he hecho por muy poco dinero una marca que no conocía que ni siquiera investigado pero la verdad que me llamó la atención por el precio en eva y estas cositas que salen a precios muy bajos y que desde luego como un reloj elegante pues yo creo que para lucir este verano con la pulsera nato tendré que mirarlo un poquito un poquito pero por lo que veo son relojes eso sí yo siempre procuro que todos los relojes que compro sean de caja de acero porque porque he tenido algunos y son buenos relojes pero qué pasa que con los años muchas veces la aleación de la que están formada pierde esa pátina y acaba saliendo como una pátina que algunos les gusta y a mí en algunos relojes viejos también me ha llegado a gustar pero envejece mucho al reloj y realmente un reloj de acero con una buena pulida puede volver a su a su ser y a lucir prácticamente como nuevo un reloj de este es acero por supuesto un reloj de aleación además las nuevas aleaciones chinas son malas hasta la saciedad porque una aleación de las que se hacían hace 20 30 años pues podía durar se le perder perdería el baño de plata pero con esa pátina duraría durante durante bastantes años incluso podría resultar atractivo a los relojes chinos no sé qué aleación utilizan pero le salen como unas manchas negras y tiñen la piel como de color cobre no sé una cochinada que desde luego yo si puedo evitarlo por supuesto por mucho que tengan todos todos o sea no he conocido bueno no sé pero la caja o sea lo que es la tapa de acero o sea el famoso stainless steel back pero claro o sea si los bordes con los que muchas veces la zona de la corona es de esa aleación mala que digo llega a dejar incluso un tinte color cobre que no sé qué clase de material que vamos desde luego esas cajas a poder ser descartarlas descartarlas cualquier lo que te traiga una caja de esas actualmente no es que sea de baja calidad es que es de calidad ínfima así que nada amigos con esto me despido y este ha sido mi homenaje a este lorrus que lamentablemente sale de mi colección pero bueno otro vendrá